Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Estamos esperando que se conecten más usuarios de la red. Estamos bastante a full en estos días. El mercado se activó bastante, así que tenemos bastante info para compartir. La idea es contarles un poco lo que estamos viendo y también recibir preguntas y consultas. Generalmente es mucho más rica el video y se produce una conversación mucho mejor. Así que, bueno, vamos a ir arrancando. Lo primero que tenemos para decir es que, si bien respecto al último vivo que hicimos, que fue pre-evaluación y pre-cambio de gobierno, la incertidumbre bajó bastante en este mercado. Había como muchas X abiertas, pero todavía tenemos algunas incertidumbre, algunas cuestiones que todavía no están resueltas, como el tema del pago de las importaciones viejas y las nuevas también. Si bien hay algunas luces sobre este tema y más o menos tenemos información de cómo se iría a resolver todavía, especialmente con lo que son las importaciones de insumos pre-cambio de gobierno. Bueno, el pago de eso, hay intentos en general de este gobierno de resolverlo, pero todavía no queda muy claro. Y por eso es que hay incertidumbre, especialmente en las industrias de agroquímicos y de fertilizantes. Eso trae un poquito de más incertidumbre, además de los cambios impositivos que hubo en el último tiempo, que hace que los precios todavía no se estén acomodando del todo y estén un poquito desacoplados de la tendencia internacional, que es a mantenerse bajo por ahora, pero todavía con una gran volatilidad. O sea, hoy en día estamos en un escenario de estabilidad, más bien a la baja, pero con algunos conflictos internacionales todavía vigentes, con lo cual este escenario puede cambiar de un momento para el otro. A nivel local, bueno, ustedes todos lo sabrán, primero hubo una gran cantidad de ventas, una gran cantidad de operaciones previa a la devaluación y al cambio de gobierno. Vimos al productor y por ende a las agronomías, que es lo que vemos nosotros, tomando posición en insumos y adelantando compras, especialmente en nervicidas, aprovechando la diferencia de tipo de cambio entre el dólar soja que había, que fue cambiando un montón, y el dólar insumo que tuvo mucho tiempo en torno a los 350. Eso lo que hizo fue que se adelanten compras y que post devaluación haya como un mercado bastante calmado, con lo cual hasta, por lo menos a nosotros, nos sorprendió bastante. Pero bueno, ahora como le decía antes, está modificándose de nuevo, especialmente con insumos como insecticidas y fungicidas. Por lo menos acá en el red, hace mucho que no veíamos un movimiento de fungicidas, como estamos viendo ahora. Después, bueno, nos vamos a conectar con Juan, que está en la mesa, y lo vas a contar por ahí, demanda por demanda. Pero hemos recibido bastantes demandas de fungicidas, y estamos concretando también bastante operaciones, hacía bastante tiempo justamente que no veíamos esto, así que siempre es una buena noticia. Otro insumo que se está moviendo muchísimo, y que creo que debería, en general, se debería ir tomando posición, es los silobolsas. Estamos previendo una gran cosecha, el clima por ahora viene favoreciendo, esperemos que sea así, y yo creo que ya tenemos una base de rinde, si bien falta bastante para la cosecha, lo cual hace que el mercado de silobolsas esté bastante activo, estamos hablando de bastantes operaciones, y estamos recibiendo bastantes demandas también. Con respecto a herbicidas, todavía se sigue moviendo este mercado, no solo para esta campaña, sino también se empieza a ver algunos movimientos para la campaña que viene, y también ya estamos teniendo algunas demandas de pasturas, y de cultivos de cobertura, que también seguramente para esta campaña, después de una buena cosecha, y también de una gran cantidad de milímetros como están cayendo, seguramente vamos a tener bastante movimiento. Con respecto al Ferti, ahí todavía tenemos algún tema de provisión, alguna falta, especialmente fertilizantes líquidos, el nitrógeno líquido, estamos teniendo algunas, se ven algunas demoras de los proveedores más importantes, estamos teniendo un movimiento, hay problemas de abastecimiento, hay que cuidarlo, es mucho maíz tardío, sembrado, y estamos en el momento ya óptimo para aplicarle el fertilizante líquido, así que también tenemos bastante movimiento, hoy el que tiene la disponibilidad, gana. Con respecto a la URIA, bueno, la tendencia es un poquito ya a la baja, si bien todavía está bastante cara, está bajando y se está también acoplando a los mercados internacionales. Bueno, eso así, en un marco general de Insumo, ahora vamos a conectarnos con Juan, y vamos a ver directamente lo que es el panel de demanda, y operación por operación. No sé si Juan, ya estás ahí. Hola, buen día, ¿cómo están todos? David, ¿me recibís bien? Estoy bien. Bueno, primero, saludo a todos, gracias por sumarte a este segundo vivo, nuevamente vamos a analizar un poco cómo está el panorama de mercado, siguiendo lo que comentaba Gabriel, y luego nos vamos a meter inicialmente en el panel de demandas para ir analizando los diferentes detalles y oportunidades que aparecen en nuestra plataforma. Voy a compartir pantalla, necesito que me habiliten para compartir, ahora cuando tengamos la posibilidad, mientras tanto voy a ir avanzando con algunas informaciones hasta que podamos compartir la pantalla directamente desde la administración de la transmisión, en lo que tiene que ver con algunas opciones que estamos viendo, ahí, necesito que me confirmen si se está viendo, perfecto, bueno, ahí estamos, bien, entonces, como les comentaba, lo que estamos viendo acá, como ya todos conocen, este es el panel de demandas de AgriRed, está bastante cargado, tenemos una variabilidad y una cantidad de oportunidades de negocios nutrida y bien diferenciada, esto habla un poco del momento del año en el que estamos, de las diferentes situaciones que comentamos recién, y un poco traza a futuro las expectativas que se abren en el mediano y corto plazo, considerando las expectativas que hay por la campaña de soja y maíz que tenemos por delante en los próximos meses. Antes de meternos inicialmente en cada una de las oportunidades para analizar bien los precios, las cantidades y lo que son los históricos de precios que ofrecemos de AgriRed, algunos comentarios al margen para complementar lo que planteaba Gabriel, tenemos, como marcábamos al principio, oportunidades, demandas bastante marcadas de muquicidas e insecticidas, que es por ahí una particularidad, considerando que son insumos que tienen un nivel de movimiento mucho más específico y puntual, sobre todo a través de la plataforma, comparado con insumos más tradicionales o que habitualmente tienen una salida más permanente en la plataforma como herbicidas y en otra época del año lo que hablamos siempre de fertilizante. Hablando con, conversando, digamos, con los usuarios, analizando un poco el panorama de mercado, algunas de las observaciones que nos hacen es que, bueno, bien como comentamos al principio, hubo compras estratégicas aprovechando el diferencial del tipo de cambio, con posiciones muy firmes, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodo pre-valotage en Argentina y hoy con el diferencial del tipo de cambio y el escenario actual hay algunas expectativas o por lo menos un poco más de cautela en algunas compras estratégicas, sobre todo de herbicidas, aguardando a ver si todavía los precios de mercado continúan con tendencia a la baja o se mantienen ya en este piso nuevo que aparentemente están encontrando en este momento del año. Si revisamos lo que nos ofrece el panel, como siempre está bueno recordarlo, estas son demandas activas, lo que está en verde hay empresas, usuarios de la red que están demandando por los productos que se ven seleccionados, al lado está la cantidad lógicamente y este precio que aparece aquí es hasta ahora la mejor cotización que hemos conseguido desde la red para el insumo que se está demandando. Esto no significa que es el precio que el usuario quiere pagar por el producto sino que es la mejor cotización y esto se puede leer de dos maneras hasta el momento el mejor precio que se consiguió en la red la mejor condición nosotros le decimos condición porque se compone de diferentes variables si bien el precio es la más importante siempre hay cuestiones de logística cuestiones de fecha de vencimiento cuestiones de formas de pago que componen a la condición. Bueno, esta es la mejor condición que estamos consiguiendo en este momento de Power Plus me voy a meter para que podamos ver los detalles de la demanda tenemos una demanda de un equipo que en demanda pertenece a la región centro de Buenos Aires para dar una una ubicación aproximada a lo que tiene que ver con la regionalización que está pidiendo el insumo y hasta el momento estamos consiguiendo dos alternativas como mejores condiciones una ha contado y una especificado con la opción de cheque a 120 días la otra información que tenemos disponible cuando desplegamos la demanda son los datos financieros del comprador que nos da un panorama un poquito más claro de cómo se componen los números que hacen a la empresa que está demandando el producto esto porque nosotros hablamos de una red de confianza hablamos de una red selecta de empresas en Argentina y nos interesa que las diferentes empresas y usuarios que intervienen en la red siempre sepan que quien está del otro lado es una empresa habilitada con un buen gnosis con un historial financiero intachable y nos interesa no solamente que conozcan la información de la empresa sino la información de la empresa con Agrirred entonces bueno esta información permite confiar y saber que quien está del otro lado es una empresa es un usuario a través de una empresa que bueno participa en la red es confiable y para llevar adelante el negocio no habrá ningún inconveniente volviendo al panorama de mercado nosotros acá tenemos la mejor condición conseguida hasta el momento y en paralelo esto también es una oferta o sea que se hay en la red buscando en este momento a través de Agrirred estamos consiguiendo por equipo de Power Plus a este precio a estas condiciones según la forma de pago y otro elemento que tenemos disponible en la plataforma para los usuarios premium pero vamos a aprovechar la transmisión para que lo puedan conocer es el histórico de precios en donde lo que podemos observar es una tendencia que toma un periodo de tiempo específico en este caso son dos años más o menos en donde podemos ver el comportamiento del precio del insumo y nosotros aprovechamos la línea verde es el promedio según las cotizaciones que aparecen en la red esto es importante porque las empresas que participan en Agrirred son las mejores empresas del país y esas mismas empresas que están con una calificación como vimos recién en la información que aparece en la demanda son las mismas que cotizan el insumo entonces lo que tenemos es un dato real de mercado con sus respectivas variables y un precio promedio por mes para analizar el comportamiento de en este caso el Power Plus a lo largo de este tiempo si miramos la curva vemos claramente que a mediados del año pasado tuvo su piso en el precio promedio empezó una leve tendencia alcista y otra vez se advierte mínimamente un regreso a un nuevo piso es lo que estamos advirtiendo ahora esto tiene que ver coincide con lo que comentaba Gabriel coincide con lo que decíamos al principio esta fecha está bastante comparativamente coincide digamos con lo que hablamos hoy del tipo de cambio diferencial positivo con el escenario pre-valotage y el momento en donde las compras estratégicas que pudimos advertir por la red fueron realizadas con mayor frecuencia y ahora vemos una leve tendencia a la baja estamos encontrando un nuevo piso y una situación en donde las demandas aparecen pero hay todavía una cautela para avanzar porque algunos consideran que todavía puede haber una tendencia a la baja un poco mayor yo no estoy viendo las preguntas si hay preguntas déjenla en el chat que el equipo tanto Gabriel como el resto del equipo van a ir contestando y pasándolas para que podamos analizarlas entre todos acá nos están preguntando sobre el tema del glifo si nos ven si vemos una tendencia que baje más de los 6 dólares o que se estabilicen esos precios la realidad es que no debería bajar mucho más que eso porque nosotros particularmente tenemos precios de Brasil donde también tenemos operaciones y está en torno un glifosato al 76% está en torno a los 5 dólares y si nosotros ponemos el costo impositivo que tenemos después de los últimos cambios 20-25% más o menos quedan estos 6 dólares 6 y pico que es lo que estamos viendo ahora con lo cual por lo menos para esta campaña no estamos viendo que vaya a bajar más digamos puede como siempre haber alguna oportunidad o puede haber algunos cambios a nivel internacional que hagan que este precio que cambie esta tendencia nosotros lo estamos viendo de estable y también ante un movimiento internacional puede llegar a subir de nuevo es un precio hoy con vuelvo a decir lo mismo con los cambios positivos que parecería de equilibrio bien perfecto no no perfecto voy a seguir con las demandas para que el resto de los usuarios puedan ver el panel bueno voy a meterme en la de CletoDIN para que también pueda analizar otro tipo de insumo acá lo mismo tenemos una demanda por 5.000 litros de CletoDIN en un precio muy competitivo considerando las diferentes opciones que fuimos recibiendo de cotizaciones en una semana lo que estamos viendo es una opción muy conveniente y lo mismo podemos advertir en esta parte de la demanda cuál es la situación con el banco central el escordenosis y la información disponible sobre la empresa que está demandando para validar esto que es una renta de confianza y al mismo tiempo cuál es el vínculo que tiene esa empresa con la plataforma en donde vemos los números que ha comercializado tanto como vendedor como como comprador a través de ARP si nos metemos en el histórico de precios del CletoDIN lo que vamos a encontrar estamos esperando que cargue es un comportamiento que si bien tuvo picos y situaciones un poco más elevadas en lo que tiene que ver con finales principios finales del 2022 estamos encontrando un precio de equilibrio nuevamente el precio promedio que estamos encontrando en enero ronda alrededor de los 7.40 y la opción que está disponible en la página está considerablemente más abajo que es de 6.80 por eso también comentamos esto de que en lo que tiene que ver con precio con oportunidad con condición general es sumamente competitivo a los valores que se está manejando en el mercado también vimos algunas operaciones muy contundentes en lo que tiene que ver con el mes de noviembre en donde al mismo tiempo que lo que pasó con el power flow con el gliposato en general hubo compras estratégicas esto por un nivel de demanda y al mismo tiempo por la cantidad de construcciones que se están viendo en lo que tiene que ver este mes inevitablemente generó que la tendencia de precio sea alcista y luego en lo que nuevamente vemos considerando la continuidad de los meses más la modificación del tipo de cambio que vimos a partir del nuevo gobierno encontramos otra vez un nuevo escalón hacia abajo en donde lo mismo aparenta encontrar nuevo piso para empezar a estabilizarse yo voy a avanzar si hay preguntas Gabriel vos me avisás interrumpime yo no tengo problema pero no estoy viendo ahí tenemos una pregunta sobre el tema de fungicidas particularmente de las carboxamidas nos están preguntando si estamos viendo un problema de stock por ahora no es que haya problema de stock lo que hay es una demanda que estamos viendo anticipada y se están cerrando negocios de fungicidas tal vez con una tecnología mayor que están teniendo gran cantidad de uso hoy los productores y también lo hemos reflejado en las demandas de las agronomías les diría que tenemos bastantes operaciones muchas operaciones ya cerradas día a día de este tipo de fungicidas quien no haya tomado posición tal vez ahora sea el momento así que bueno es eso Juan yo te voy avisando puedes seguir bien perfecto bueno quería justamente meterme en el desplegado de las operaciones concretadas cuando los usuarios de la plataforma entran al panel de demanda lo que van a encontrar siempre en gris es lo que se estuvo concretando estos días es importante también esta información como para que el mercado pueda detectar cuáles son las operaciones los volúmenes y la referencia de precio de condición de mercado que están apareciendo y que fueron siendo negocios digamos a través de nuestra red en más o menos en los últimos 3-4 días es el plazo que estamos tomando para dejar publicadas las operaciones como también para dar referencia no solamente en lo que tiene que ver con oportunidades esto estamos viendo en verde sino también en información más específica de comercialización de insumos en lo que tiene que ver con operaciones cerradas tuvimos casos puntuales como lo que es Miravis Duo hablando específicamente de fungicidas en donde se cerraron operaciones estratégicas y a la par de haber conseguido opciones interesantes acá estamos viendo una acá estamos viendo la otra vamos a ingresar para mostrar el detalle aquí obviamente la plataforma ya bloquea la opción de hacer alguna construcción o algo por el estilo porque lo único que está mostrando es una operación concreta entonces lo que vemos que el demandante de la región zona núcleo norte pudo concretar una operación por mil litros de este publicidad a 4335 lo mismo la información que vemos acá pero como dato complementario del mercado si bien pudimos a través de la red canalizar en este caso dos operaciones la disponibilidad del insumo y la oportunidad para avanzar en otras opciones de este insumo estaba bastante limitada por la disponibilidad por la demanda estratégica y los comentarios que recién hacía Gabriel si ingresamos en el histórico de precios vemos una situación un poco más o sea una tendencia menos ordenada en relación a lo que veíamos con los insumos anteriores porque bueno este tipo de insumos también pasa con los insecticidas el momento de la demanda la cantidad de cotizaciones es de una variabilidad mucho mayor y la diferencia de precios incluso dentro de los meses de cotizaciones también hay una amplitud mucho más significativa y mucho más marcada que es algo que no suele aparecer en los herbicidas que tienen salida durante más o menos toda la temporada voy a avanzar si hay preguntas como siempre no en el canal de youtube hay algunas ideas iguales con respecto justamente al uso de fungicidas de las carruxamidas cuánto stock hay bueno son siempre presunciones nosotros particularmente no sabemos los sectores de todas las empresas lo que si vemos es demanda cantidad de demanda de producto y como le decía antes estamos viendo gran cantidad de demanda de fungicidas siendo 15 hoy 18 de enero y bueno por ahí podamos tener o estamos previendo que vamos a tener una buena campaña de fungicidas después de mucho tiempo al igual que insecticidas había otra consulta con respecto a los insecticidas hay por todos lados en todas las redes videos llenos de orugas en los campos que van encontrando bueno que nos puede decir Juan con el tema de las demandas de insecticidas bueno estuvimos teniendo bastantes consultas inicialmente había más allá de las demandas puntuales que están en la plataforma y algunas operaciones que estuvimos intentando canalizar hubo demandas específicas porque incluso había una cuestión de referencia de precio un poco volátil entonces independientemente de las demandas en los idas y vueltas con los diferentes usuarios las opciones y las condiciones para completar negocios el precio la condición final todavía está un poco más en una cuestión de volatilidad con una variación de precios significativa en este caso tenemos una demanda abierta en este momento de Virantra por 500 litros lo mismo en la región norte de Córdoba ahí está la información y encontramos un precio también muy atractivo considerando la información y los números de los decados que están apareciendo si entramos al histórico de precios para ver el comportamiento de lo que es la tendencia de este insumo encontramos un escenario muy diferente a lo que veníamos viendo respecto a otros insumos más desordenado menos con una sintonía un poquito menos parecida a las tendencias más palpables que se pueden ver con otras opciones que tienen que ver específicamente con el momento del año con el acumulado de lluvias con la situación otra vez de una descontinuidad según el momento de la campaña pero bueno considerando el precio promedio actual que lo tenemos en 236 dólares con 15 según el acumulado de enero la opción que está presentando de Greta en este momento se presenta como una de las más competitivas entonces aprovechamos este vivo y las transmisiones y bueno los diferentes intercambios comerciales que tienen ustedes con la plataforma como para que sepan que si están buscando insecticidas juntamente con Virantra la opción que aparece hoy en la plataforma es sumamente competitiva y está bastante por debajo de los precios promedios de mercado que en este mismo mes porque esto es el recuerdo de enero están apareciendo a través de diferentes empresas y opciones que vamos a averiguar Juan dos cuestiones la primera es el Virantra es un producto relativamente nuevo estamos teniendo como veían ahí una gran cantidad de demandas de este producto generalmente se ve esto cuando un producto está funcionando bien y el mercado lo está recibiendo nosotros lo vemos de manera muy precisa eso y por otro lado tenemos una pregunta sobre dice Mariano buen día veo el panel en el panel que hay posibilidad de financiación en los servicios quisiera saber qué tasas están tomando los vendedores y qué plazos están apareciendo en red bien vamos a entrar acá a la opción de Power Plus que tiene el especificado ahí está la opción siempre que estén buscando opciones financiadas por lo general aparecen en la segunda columna es bastante obvio que por el escenario el nacional digamos con la inestabilidad y demás no son opciones que aparecen muy a menudo pero están empezando a aparecer alternativas tenemos acá la opción de Roundup Control Max que se cerró por lo cual si bien es una operación cerrada estaba la opción de especificado y tenemos disponible si ahí lo que estamos viendo en general es algunas opciones atractivas especificadas todavía obviamente con tasas altas como está en el mercado en general y después muchísimas opciones de un tipo de cambio abierto es casi el mismo precio ahora contado que a abril mayo a tipo cambio abierto les diría que todos los precios que ven en la columna de contado se podrían conseguir a tipo de cambio abierto les diría que al mismo valor o un valor bastante similar lo que son más atractivos por ahora son las opciones especificadas más aún que este que estamos viendo del 2% nadie sabe cuánto se va a sostener con inflación de 20 o 25% y con una clara o manifiesta intención de este gobierno de no atrasar el tipo de cambio lo cual en nuestro sector nos resulta bastante conveniente esperemos que siga así se ven posibilidades de devaluación ante la cosecha posibilidades no lo sabemos efectivamente con lo cual la tasa especificada una financiación especificada es una buena opción especialmente para ofrecerle a todos los clientes de sus agronomías claro en este caso una de las opciones que está manejándose para cerrar con opciones especificadas es tomando un tipo de cambio de plazo a mayo de 8.50 y a partir de abril aproximadamente 9.50 son opciones que después cada uno de los que forma parte de la red y tiene su contacto comercial puede directamente consultarlo de manera directa para participar en la demanda como para mejorar la conciación o para aprovechar la oportunidad de negocios algo que quería comentar siguiendo la opción de lo que muestra la plataforma es algunas opciones que estamos viendo en fertilizantes y el escenario de fertilizantes como para que también desplegar un poquito hacia el fondo de la plataforma que suele quedar a veces un poco relegado en función de la cantidad de demandas que tenemos en este momento nosotros estuvimos avanzando con operaciones de WAN en donde esta mañana una de las opciones era mostrar esta alternativa que estaba disponible en el puerto de Necochea pero bueno antes de arrancar el vivo esta opción que era muy competitiva y muy atractiva se concretó como operación esto fue hace algunos minutos entonces la idea era mostrar justamente una de las últimas operaciones las más recientes cerradas para comentar un poco el escenario de los fertilizantes siguiendo lo que decía Gabriel estamos analizando según lo que nos comentan los usuarios y viendo las oportunidades que en lo que tiene que ver con lo líquido está bastante complicado sobre todo la opción de cupos en puerto y el tema de la disponibilidad por eso quien tiene disponibilidad para avanzar con operaciones desde el punto de vista de vendedor encuentra demandas y opciones disponibles para avanzar con negocios porque el nivel de consultas y demandas que están apareciendo en la plataforma son significativos voy a ingresar esta demanda de Solmix que como ven no tiene hasta el momento ninguna cotización es una demanda por 100 toneladas y si analizamos el histórico de precios nos vamos a encontrar con un escenario absolutamente variable un poco descontinuado y con esta situación de una tendencia claramente alcista en lo que tiene que ver con los últimos precios de referencia en donde lo que encontramos es un número asociado directamente en este caso a la falta de disponibilidad de cupos y la complicación en el escenario nacional por lo menos para acceder a buenas condiciones de mercado no sé Gabriel si hay alguna si ya vamos media hora de vivo la idea es que si no hay más preguntas ir cortando si nos podés hablar un poquito del mercado de Silobolsas cómo se está moviendo y la tendencia en precios también bueno perfecto en lo que tiene que ver con Silobolsas nosotros anticipándonos a esta expectativa positiva sobre la campaña y demás encontramos una muy buena predisposición de demandas que estamos moviendo acá después voy a ir un poquito al panel de ofertas porque también tenemos alternativas en lo que tiene que ver con ese sentido acá lo que estamos encontrando por ejemplo empezando a esta demanda que es una demanda muy grande de la región sur de Córdoba es una una opción no solamente siguiendo los precios de mercado sumamente competitiva sino con la alternativa de la financiación lo mismo que preguntaban aviso de retricidas está disponible en la web en lo que tiene que ver justamente con el escenario de Silobolsas hay una volatilidad de precios un poco llamativa que está acompañando este escenario de mercado lo que estamos viendo acá nuevamente es un piso equilibrado en este sentido pero me refería a la volatilidad de precios por la cantidad de consultas y de escenarios de ida y vueltas en función de como decíamos la muy buena expectativa que hay para la campaña de maíz y soja que estamos atravesando y que un poco los números comparados solamente con la campaña anterior incluso de una sequía brutal nos vienen a dar una situación positiva nosotros estamos con demandas activas de Silobolsa me voy a meter en este tipo 975 reforzado para que veamos el precio de contado y de nuevo cómo se comporta la situación acá estamos con un precio que desde más o menos agosto mantiene un número con algunos saltos en el medio pero que está en estos valores de mercado y después yo quería aprovechar esta opción para irme directamente al panel de ofertas bueno más allá de las diferentes opciones que aparecen en la plataforma de los distintos insumos que estamos viendo si descendemos vamos a ver una amplia paleta de opciones en lo que tiene con Silobolsas que van modificando su precio según el tipo del tipo de Silobolsa pero con opciones que están apareciendo como alternativas en lo que tiene que ver con el escenario de demandas estamos teniendo muchas consultas algunas demandas con fecha de la semana pasada que hoy están en la plataforma y algunas expectativas para la confesión de negocios en los próximos días Juan un poco para ir cerrando estábamos teniendo algunas consultas justamente de mercado de Silobolsas hay stock que ya les digo que hay por ahora ese precio estable que se ve ahí lo hemos visto también en algunas otras campañas y en un momento se calienta empieza a faltar y bueno empieza a subir bastante el precio con lo cual volvemos a decir es un momento bien interesante para tomar posiciones porque llegado el momento de marzo ya con la cosecha definida seguramente va a haber bastante demanda la capacidad logística en Argentina especialmente en nuestras rutas y bueno ustedes ya lo saben bien es limitada y estimamos que alguna parte de la cosecha se va a guardar en Silobolsas entonces es para ir tomando posición este Juan acá lo último para ir terminando que estás viendo como como atractivo en general este negocio está viendo desde la oferta que estás acá para tomar posición bien en este momento estamos con precios muy competitivos y opciones muy convenientes en lo que tiene que ver con los servicidas que estamos analizando en el panel de demandas son precios que están muy por debajo del promedio de mercado que estamos analizando el equipo comercial me está informando que en breve va a aparecer una oferta de Juan que también hablábamos ahí de fertilizantes que había alguna situación de disponibilidad un poco más complicada así que los invito a estar atentos a la plataforma que en breve va a aparecer hablamos de Cletodin que tiene una opción en función de su continuidad de mercado sumamente atractiva y bueno lo que tiene que ver con insecticidas y fungicidas también hay opciones en la plataforma que considerando la tendencia de mercado la cantidad de demanda y más o menos los últimos precios son sumamente convenientes sobre todo para tomar posición para hacer compras estratégicas porque AgriRed permite eso permite avanzar con negocios inteligentes que después tienen sentido cuando uno mira las fotografías general del mercado bueno Juan muchísimas gracias una buena recorrida por nuestros paneles vamos a ir ya cerrando el vivo les agradecemos a todos los que estuvimos conectados fueron un montón siempre nos sorprende la cantidad de seguidores que tenemos a los que todavía no nos siguen en redes los invitamos a seguir en todas nuestras redes en Instagram etcétera y mismo en el canal de YouTube nada por ahora es esto seguramente nos vamos a estar haciendo otro vivo de acá un par de semanas y para ir contándole novedades y ir comunicándonos con todos ustedes que es siempre la idea de traer información y de ampliar la red de negocios espera tengo una pregunta ahora a último momento dice una consulta nos están preguntando en general del uso de la plataforma Mariano nos están preguntando cómo es con el tema de los fletes y de la logística en general cómo se maneja la irred nosotros tenemos dos muy buenas opciones con respecto a la logística la primera es quien no tiene logística propia o no tiene la posibilidad de ya que en la irred se concretan negocios con distancias muy largas nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma empresas de fletes que tienen los caminos autorizados para transportar sustancias peligrosas con lo cual nunca es un inconveniente la logística el vendedor deja la mercadería en sus propios depósitos y nosotros la pasamos a buscar y la llevamos a destinar ese costo que en general es muy chiquitito dentro de una operación queda absorbido dentro de la operación en sí entonces y realmente no solo hoy el 30 o 40% de las operaciones que se cierran en la red nosotros también vendamos el servicio logística y estimamos que esto va a aumentar en el futuro porque es muy provechosa deja el producto en su depósito y lo llevamos hasta el depósito de contrato con respecto a nuestros propios depósitos que muchas veces se usa como punto de encuentro nosotros tenemos una roldan este que es súper estratégico justamente por la importancia roldan es una para quien no conoce una ciudad bien cerca de Rosario y que queda de camino a los puertos así que hoy mismo muchas operaciones pasan la mercadería pasa por nuestro depósito el mercado la deja ahí y el comprador la pasa a buscar también por el mismo depósito la idea es ampliar nuestras redes de depósitos y mejorar este servicio de logística bueno ahora sí estamos un comentario muchas gracias un comentario para que sepas hay gente muy atenta al vivo y a la red porque el one que iba a estar publicado se acaba de cerrar es una nueva operación concretada así que lo notifico ahora vamos a buscar más esto es dinámico y permanente así que bueno felicito a los usuarios que también están atentos a la plataforma porque en medio de la transmisión acaban de concretar la operación bueno ahora hablamos con toda la mesa comercial que las veo atrás ahí para que vayan a buscar más 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 bueno muchas gracias Juan muchas gracias a todos y bueno hasta la próxima hasta luego